Yo le tengo un regalo, señor gobernador. Muchas gracias. Y le puse por nombre, Titán de Guerrero. Hablar de Guerrero es hablar de grandeza. Los ojos del mundo lo voltean a ver, pero al mismo tiempo, la mente perversa se ufana y no quiere mirarlo crecer. Hablar de Guerrero es hablar de la historia, es hablar de Morelos con gran pulguitud. Es honor, es honrar por siempre las grandes memorias que abolió por siempre a la esclavitud. Hablar de Guerrero es hablar de la pulguitud, que da rumbo y fuerza a nuestra pasión. Es hablar de nobreza y franqueza pura con los sentimientos de nuestra nación. Por eso en sus mares, valles y montañas surgió el patriotismo de todo el país. Luce la bandera en heroica iguala la patria en Guerrero tiene su raíz. Hablar de Guerrero es hablar de titanes. Por naturaleza, así debe ser. Mas los nuevos tiempos demandan de planes si en verdad queremos mirarlo crecer. Los días de campaña quedaron atrás y ya se vislumbra un nuevo sendero. Se llega el momento del orden y paz y debe lograrlo el titán de Guerrero. La tarea no es fácil y nunca lo ha sido. De peores momentos seguimos en pie y debe saberlo titán Asturillo que el buen guerrerense está con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre de comentarios y estoy muy generoso. Muchas gracias. La siguiente persona en primer uso de la palabra es señora Tengo Torres. Adelante, por favor. Gracias. Gracias.